Hola peques, bienvenidos a esta nueva semana. Espero que todos se encuentren muy bien en casa y que podamos seguir aprendiendo juntos. Esta semana tienen para seguir practicando situaciones problemáticas y algunas cuentitas sueltas. Hoy en este video vamos a trabajar con una de esas cuentitas de esos ejercicios que les puse para practicar y vamos a resolver una. ¿Sí? Ahí se las presento. Bien, tenemos que resolver la siguiente cuenta. Como podemos ver es una resta. Tenemos para restar 165.148 menos 12.786. ¿Sí? Recuerden que siempre para resolver una resta debe ir el número más grande arriba y el número más pequeño abajo. ¿Comenzamos a descomponer los números? Bien, ahí tenemos los números desarmados. 165.148 menos 12.786. Siempre para resolver una resta o una suma se comienza por los 1. 8 menos 6, 2. 40 menos 80. ¿Se puede? No, ¿verdad? Entonces le vamos a tener que pedir 100 al compañero. Es decir, que este 100 va a quedar en 0. Y va a venir 100 acá, a los 10. Entonces, 140 menos 80. ¿O cuánto le falta 80 para llegar a 140? 60. ¿Sí? Vamos a los 100. 0 menos 700 no se puede. Entonces, otra vez le vamos a tener que pedir a la columna de los miles. Este 5000 va a dejar de valer 5000. Lo vamos a tachar porque ahora va a valer 4000. ¿Por qué le va a pasar 1000 a este 0? Ahora sí. 1000 menos 700. ¿O cuánto le falta 700 a 700 para llegar a 1000? 300. ¿Sí? Vamos a los miles. 4000 menos 2000. ¿Se puede? Sí. ¿Verdad? Nos da 2000. ¿Sí? 2000. 60.000 menos 10.000. 50.000. ¿Sí? Y 100.000 menos nada, nos queda 100.000. ¿Qué número se formó entonces? 150.000. 152.000. 362.000. Ese es nuestro resultado. Recuerden siempre escribir el número más grande arriba y el número más pequeño abajo cuando se trata de una resta. ubicar los números cada uno en la columna que le corresponde los unos con los unos los dieces con los dieces los cienes con los cienes los miles con los miles y así sucesivamente y siempre para comenzar a resolver comenzamos de los unos y vamos avanzando hacia la izquierda de derecha a izquierda o de los unos hacia la izquierda bueno peques espero que les sirva que les haya servido esta pequeña explicación y bueno, seguimos en contacto cualquier cosa que necesiten me mandan un correo les mando un beso gigante cuídense